¿Que no quieren respetar a Yeila? ¡Ay! ¡Ay! ¡Ey Yeila! Ay que gusto conocer esta hermosura de mujer hombre esta hermosura de mujer hombre Toma la foto y colabore Oiga gracias hermano ¡Ey Yeila no! Oje es que ustedes no respetan a Yeila Ustedes no respetan a Yeila ¡Pero! ¡Pero! Oye... ¿Sabes que es el cuerpo de guitarra? ¡El cuerpo de guitarra! ¡Coger el cuerpo de guitarra que es la idea! ¡Pero! 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 ¡Ey! y la manita oye esta muerto me la tomo en las puertas ella siempre le sale con su invento y que manita ya hiciste desayuno ay lindo porque no dicen que te traigo yo ah todo bien ah todo bien y la antena parabólica del tt que es declaro aquí en palmitas ah ah y esos zapatos que son prestados no prestados no son de al pie el gobierno si como veía pele brillo fino ahora como le decimos se le manda jajajajajaja jajajajaja la venas camanita pero mira esta figura parece Esa es una figura pública, una figura encantadora, una figura que está esperando el seguidor. Un seguidor que la quiere conocer de tiempo, si me hago entender. El man está aquí a votar la bava por tomarse una foto. Ese man viene de allá. Sabe que la gente me vino, paisita, hombre. Oye, ese man se vino a qué hora? Ese man se vino ayer, Geyla. Mentira. La verdad, lo vi a ella. El paisa. Uy, vea, se acabó de llegar a su paisa. El paisa. Pero si acá alguien es Geyla. Sí, acá, señor Geyla. Ah, qué ráquera, hermano. Yo vengo desde Breguín expresamente a conocer esa piró. Sí. Como dicen los paisa, el ave maría, hombre. ¿Cómo está la Geyla? Hola, Geyla, mi amor, ¿cómo estás? Esa man viene allá del interior. Ay, qué gusto conocer esta hermosura de mujer, hombre. Esta hermosura de mujer, hombre. Toma una foto y colabore, hombre. Oiga, gracias, hermano. Es que piro, acá hace mucha calor, güey. Acá en esta costa, papi. Es una piró, yo me dio mucho, güey, con toda mi familia. Oiga, paisa, pero usted no respeta a Geyla. ¿Cómo le decía ella? Que es una piró, güey. Geyla, discúlpame. Lo que pasa es que la cultura a nosotros nos pasa así. Decirle que se quiere hacer culpas. ¿Para qué, hombre? Para mirarlo bien. Sí, ya bueno. Ay, ¿usted me está reparando o qué? No, para que ahí no se vea, no se vea bien. Geyla, hombre. De la ciudad. La ciudad. Oye, y esa foto. Geyla, le voy a decir una cosa, yo tengo pareja y todo, pero yo por usted hago lo que sea. ¿Qué, qué? O sea, a mí me encanta, hombre. A usted que le gusta el billete, yo lo que tengo es billete, mija. Bueno, déjase ver la cara. Usted va a tener que ver la cara, usted tiene que ver otra cosa, mija. Pero, pero déjase ver la cara. Déjase ver la cara. ¿Y qué dijiste? A mí me gusta gritar así, yo pensé que usted no era así, hombre, en persona. la cara. Bueno, ya te ves, pues, la segunda demoró cinco días ya en Beijing, y ya viene hablando de ella. Hey, Geyla, espérate, Geyla. Geyla, es un amiguito que vino a conocerla en el interior. Oh, María, Geyla, hermano, salvate, hombre. Geyla, no tiene paro, pero... Geyla, pero mírale la tinta con otro ojo. no pero es que yo le voy a decir una cosa ustedes no quieren respetar a Geyla ustedes no quieren respetar a Geyla y yo le digo a ustedes que respeten a Geyla no creo oje es que ustedes no respetan a Geyla ustedes no respetan a Geyla es que ustedes no quieren respetar a Geyla oye, ¿sabes que es el cuerpo de guitarra? el cuerpo de guitarra guarda el cuerpo de guitarra y que vuelve la idea no, no, no eso es Geyla y y ¡Suscríbete al canal!